Y nos metemos en la parte mala que tuvo el partido de San Lorenzo y de Cerro porque hubo serios incidentes en las tribunas, allí lo vemos en imágenes imágenes que tomaba la tele y también de los mismos hinchas que estaban en esa zona que dividía el lugar que ocupaba la gente de San Lorenzo con los plasteristas de Cerro Porteños, volaban butacas para todos lados Qué triste, ¿no? Muy triste, lamentable Y aparte de tomar recaudos y prestar atención a la gente de River habrá que ver si le permiten que vayan a Paraguay después de lo que ha sucedido si hay algún tipo de sanción para Cerro por lo que sucedió hasta que intervino la policía, voló de todo Mirá, mirá, impresionante Las butacas y otro tipo de objetos entre los hinchas de San Lorenzo y los de Cerro Después se calmó, no pasó mayores, pero bueno, veremos cómo es ahora el procedimiento para ver si pueden ir los hinchas de River a Paraguay ¿Quién maneja la Comebol? ¿Quién maneja quién? La Comebol ¿Cómo lo? El presidente de la Comebol Alejandro Domínguez Domínguez, sí ¿Paraguayo? Paraguayo Veremos qué Veremos Sí, hay que ver qué deciden Si sancionan a Cerro Si después permiten que vayan a visitantes Si no, si llegan a un acuerdo Últimamente cuando se han dado enfrentamientos entre equipos argentinos en la Libertadores no hubo visitantes Se dio un acuerdo y no hubo visitantes ¡Qué locura! Y pasan este tipo de situaciones Allí lo que vemos en la imagen, lamentablemente No, pero A ver, porque si no estaríamos hablando de personas heridas, lastimadas Sí, no, y es más Habían roto el alambrado Los hinchas de San Lorenzo se querían pasar Por eso no sucedió nada más grave Porque intervino la policía Que por lo menos en imágenes lo vemos que no estaban O por lo menos no aparecían en un En un control previo Para que justamente las cosas no se fueran a estas situaciones O por lo menos en imágenes lo vemos que no se fueran a estas situaciones